Desde el avión presidencial y saludando a sus seguidores, bajaba Donald Trump para realizar un acto de campaña en Pensilvania a favor del candidato republicano para el congreso, Risa Cohen. Y luego de la breve introducción al político, Trump no perdió tiempo para hablar sobre el muro fronterizo y las conversaciones que sostuvo con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto. El presidente de México me llamó y me pidió respetuosamente que dijera que México no pagará por el muro y le contesté, estás loco, no voy a hacer esa declaración. Entonces me dijo, tienes que hacerlo. Entonces la llamada fracasó. Los carteles de las drogas y los traficantes también estuvieron entre sus principales temas, pues reiteró sus recomendaciones de cómo lidiar con la situación. La única manera de resolver el problema de las drogas es con mano dura. Cuando atrapas a un traficante de drogas, tienes que encerrarlo por mucho tiempo. Cuando estaba en China y pregunté al presidente que si tenían ese problema, me dijo que no, que lo resolvían con la pena de muerte. El mandatario también justificó su estilo presidencial no tradicional, diciendo que por eso la gente votó por él e ilustró cómo se vería si fuera el típico político imitando lo que sería para él un presidente aburrido. Sobre la acción diferida también tuvo a quién apuntarle el dedo. Pero DACA, ellos están aquí, son buenas personas y los demócratas están tratando de no hacer nada. Les ofrecí un acuerdo que era tan bueno que no lo podían rechazar, pero lo hicieron. Y abordó el tema de las mujeres, pero no desde los escándalos sexuales en los que se ha visto involucrado, sino con la conquista del voto femenino durante las pasadas elecciones. Dijeron que iba a ser una noche muy difícil para Donald Trump, porque las mujeres no iban a salir a votar por mí. Pero obtuvimos el 52% de los votos, y eso, que competí en contra de una mujer, y eso no es tan fácil. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univision.